Abrir el corazón. Creo que eso es muy importante porque también he trabajado mucho con esto en mi consulta de carta astral, en mi consulta de sanación energética. He recibido muchas personas que plantean la herida del merecimiento y la herida del aprender a recibir, lo que evidentemente a mí con Quirón en cáncer me resuena mucho porque está en la casa de Tauro. Esta energía para mí es muy importante y ha sido muy espejada por diferentes personas que han llegado a mí a buscar ayuda, a buscar sanación, en el espacio de el siento que no merezco nada, el siento que puedo hacer todo sola y siempre he sido muy independiente y siempre he sido muy capaz de hacer todo, pero llega un punto en el que estas personas necesitan de otros y necesitan abrirse a otros y necesitan entender que tienen que aprender a abrir su corazón para poder permitirse recibir a los demás. Gracias. 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 Gracias.